¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y nos ha perdido bien, prometa, prometa la noche a mí La arena loca cuando sueña, con soporte hacia Dios Y hace grave la pata, siento, revolito de recuerdo Y te ha dado un poco su guapa, belleza por el medio Y yo le dije, a la tienda, a la tienda, a la tienda, a la tienda Y yo le dije, a la tienda, a la tienda, a la tienda, a la tienda Y yo le dije, a la tienda, a la tienda, a la tienda, a la tienda, a la tienda Y yo le dije, a la tienda, a la tienda, a la tienda, a la tienda Y yo le dije, a la tienda, 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 a la t ¡Gracias!